¿Qué es lo que hacemos en atención primaria? Lo que hacemos en atención primaria fundamentalmente es la detección precoz del paciente asmático y prevenir de que coja los menos broncoespasmos posibles y por lo tanto las menos crisis asmáticas posibles. Se hace a través de la anamnesis, de control de los síntomas, si el paciente presenta sintomatología asociada a la alergia a cualquier polen o a cualquier sustancia y a partir de ahí seguimiento periódico de los pacientes con crisis asmática o con asma. Evidentemente si distanciamos o hacemos desaparecer las crisis de broncoespasmos vamos a evitar muchos paseos del paciente a las urgencias de los hospitales. Un paciente que es asmático es crónico, no es una enfermedad de ahora aparece, ahora desaparece. Lo que sí se alargan son las crisis, que es lo que intentamos con un buen tratamiento. Entonces el paciente en el momento que se le diagnostica hay que hacerle ver que tiene una enfermedad para siempre y que muchas veces está relacionada con la alergia ambiental, sobre todo a las gramíneas, por eso en época de primavera hay una mayor incidencia de crisis, pero que también está relacionado con el asma inducida por el ejercicio, con ambientes contaminados como pueden ser ambientes en los que se fuma cuando está con fumadores y también alergia a los animales. En primavera es muy importante venir una vez al mes porque por si acaso surge algún ataque asmático y luego si tienes algún ataque de estos durante el resto del año venir para prevenir, para que te digan si puedes tomar alguna pastilla o algún inhalador.